Me acompañan los muchachos del Tío Calabro. Mi sentimiento, quiero que toques mi preferida para que pueda alegrarme en la vida. Dentro del pecho traigo yo un hueco de una creencia que me trae chuegos. Choquen las copas, ahora que hay modos, que al fin y al cabo me importa todo. Vengan canciones, que ando contento para olvidarme de un sentimiento. Quiero que toques mi preferida para que pueda alegrarme en la vida. Dentro del pecho traigo yo un hueco de una creencia que me trae chuegos. Choquen las copas, ahora que hay modos, que al fin y al cabo me importa todo. Aunque me apriete muy fuerte el cincho, de puro gusto ya está relincho. Pues los amores que me entretienen, como las olas del mar van y vienen. Ando contento, se los repito, y traigo ganas de echar un grito. Porque se ingraba, no se me olvida, cuando me tocan mis preferidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!